El Consejo Municipal es una de las instituciones más representativas del derecho constitucional y administrativo en Colombia. Su conformación refleja el ejercicio puro de la democracia desde lo local, por ser una corporación pública que, dada su naturaleza, permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado. Otra característica del Consejo es que carece de personalidad jurídica propia. La Constitución definió entre las funciones del Consejo reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas, elegir el personero, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, además de representar, estudiar, debatir y eventualmente aprobar proyectos de acuerdo. El Consejo es la entidad más importante que acompaña al alcalde en la propuesta de plan de desarrollo, de seguimiento a ese plan de desarrollo y aprobación de todas las políticas públicas en beneficio de la ciudad. En Coquito es quien aprueba la gratuidad en la educación, es quien aprueba los presupuestos para restaurantes escolares o la plata para la infraestructura educativa o en salud o los recursos para hacer las vías. Es decir, en el Consejo se debaten las propuestas, se sacan los acuerdos y esos acuerdos le dan el norte al alcalde de Medellín para derramar beneficios a toda la ciudad. El concejal es un ciudadano colombiano o un extranjero nacionalizado elegido democráticamente por el pueblo para un periodo constitucional de cuatro años y ostentando la calidad de servidor público, más no la de empleado público, lo que los obliga a devengar honorarios por su asistencia a sesiones, sin derecho a prestaciones sociales ni viáticos. Los concejales tienen dos funciones, el control político y la iniciativa normativa. El control político es la facultad de pedir cuentas al gobierno sobre su gestión, con especial énfasis en aquello en lo que él se comprometió, su plan de desarrollo, la ejecución del presupuesto del municipio, entre otros. La otra función de los concejales es la iniciativa normativa, que es la atribución que tienen para convertir sus propuestas en acuerdos municipales. Las iniciativas de los concejales deben contar con el visto bueno de la alcaldía de turno en materia presupuestal y jurídica. En el actual Consejo de Medellín, 13 de los 21 integrantes están en coalición de gobierno con el compromiso de rodear la administración, buscando tener una mayoría que analice y haga viable lo propuesto en el plan de desarrollo. Los ciudadanos delegamos en los concejales nuestro derecho a ser informados y a vigilar cómo se gestiona el interés público. Además de votar por su concejal, darle ideas, presentarle propuestas, ayudarle a hacer iniciativas en beneficio de la comunidad. Pero también pueden participar en el Consejo, el que se inscribe, en todos los debates se le permite participar. Puede aportar allí, puede debatir, puede hacer disenso, puede inclusive ir en contra del planteamiento que cualquiera de nosotros esté haciendo. Eso sí, dentro del respeto. En la página del Consejo, www.consejodemedellin.gov.co, los ciudadanos pueden inscribirse para participar en las plenarias del Consejo.